¡Hey queridos locos! ¡Alan Bracket Mechanical System! ¡Dale! ¡Fongía! Y el día de hoy vamos a aprender a hacer robo Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que los movimientos que vayamos a hacer en nuestros brazos, en nuestras piernas, tenemos que ejercer cierta contracción muscular para que se note, para que parezca más movimientos robóticos Si nosotros hacemos movimientos sin una contracción, sin una fuerza impregnada en el músculo no va a aparentar ser robótico, no vas a ser tan robótico Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hago un pequeño centro Lo voy a hacer ahora hacia mi lado izquierdo ¿Listo? 1, inicio con izquierda 2, derecha, 3, pie, 4, cabeza, 5, torso Bajo, regreso y hacia el frente En nuestra segunda parte vamos a utilizar nuestros brazos de esta manera Hago ángulo, 1, 2, 3, 4 Y de ahí voy a flexionar mis piernas Sobre todo con mis rodillas Y regreso Continúo y voy a hacer una pequeña flexión Me voy a flexionar la pierna derecha Voy a apoyar todo mi peso Hacia mi lado derecho Voy a crear un ángulo de 90 grados Alargo la pierna izquierda Y apoyo con esta Con esta Listo, ese sería 7 Y de ahí en el 8 Giro con mi cabeza Todo esto lo vamos a hacer Contrayendo nuestros músculos Para que se vea más intenso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerda que lo puedes hacer en compañía de tu familia y tus amigos Ya sea que estés en tu casa O lo hagas vía online Gracias por ver este video Dale like Compártelo con tus amigos Que el funk Te acompaña Gobierno de México Gobierno de México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!